Muy contentos porque damos comienzo el sábado a las 18 horas en el velódromo al Carnaval 2015. Este carnaval de la alegría, el carnaval popular, carnaval social, carnaval sin alcohol. Esas serían más o menos lo que atravesaría este nuevo carnaval que ahora a partir de la ordenanza que se votó el año pasado está llevada adelante y que tiene una comisión integrada por la comisión de Murgas y además por el municipio para llevar adelante este carnaval y todos los que vengan y que sigan creciendo y que siga aportándole alegría a nuestra ciudad. Así que bueno, muy contentos con eso y además de las murgas y las comparsas va a haber música, va a haber espectáculos, va a haber también actividades deportivas. O sea, va a ser un momento en el que de nuestro pueblo se pueda juntar ahí a festejar, a festejar la vida, a festejar este carnaval. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos para que la gente se entere que esto va a pasar y que vengan a disfrutar. Muy bien, acá está la gente de la comisión de comparsas. Bueno, imaginamos con todo listo ya, ¿no? Y lo que no se va a resolver en el camino, en el baile. Nos quedan horas, pero horas a full y contentos porque nuevamente se cierra un ciclo de trabajo y comienza uno nuevo, ya que el carnaval es una expresión de alegría y de refundación del espíritu de los pueblos. O sea que es una tradición que en Bariloche se está instalando fuertemente. Salimos la comisión nada más de murgas y comparsas con más de 600 chicos a la calle. Así que eso muestra el espíritu y las ganas que tiene este pueblo de festejar y de salir a disfrutar del carnaval. ¿Qué es lo que no hay que perderse? Bueno, lo que no hay que perderse es la participación. Este fin de semana va a estar sábado, domingo, luna y martes. A partir de las 16 horas todos los días hay espectáculos de murgas y comparsas. Y fundamentalmente esto, que nosotros venimos realizando un trabajo durante todo el año y este es como el broche de oro. Y esto va a ser hincapié que es un carnaval sin alcohol, que están todas las medidas tomadas. Y bueno, invitamos a la familia, invitamos a todos a reencontrarlos ahí en el velódromo municipal. A ver, las comparsas participantes, las de siempre, las conocidas, algunas de ellas, ¿cuáles son? Tenemos tres agrupaciones, están comparsas. Tenemos las quintas, comparsas alfa, comparsas de 28 de abril, los duendes del carnaval y comparsas de Rayane, el barrio de Rayane. Después tenemos murgas, heredero de Casó, murgas de Virgen Misionera, Pasión Verde Amarillo. Tenemos la negrita murguera del 144 vivienda. Tenemos la murga del tomate, de Crearte. Tenemos la murga de Salto de Alegría, de Camino Abierto. Tenemos la murga del farolito de los callejeros. Tenemos la murga de las diablitas. ¿Cómo es? ¿La de los helados del Yanquí, bueno, están? Los escarchados. Los escarchados. Los escarchados de Villa Yanquí, heredero de Casó. Y no sé si me olvidé. Los malcriados que se suman también. Los malcriados por Ray Momo, que son del barrio Malvina. Y bueno, ahí estamos. Seguro que alguno me olvidé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!